Un abrazo para ti, hoy es 30 de diciembre. Meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 2, del 41 al 52. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al regresarse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero al no encontrarle, se regresaron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros. Y escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andamos buscando. Él les dijo, ¿Y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pensar en la familia es lo que hoy, en este domingo, el Señor nos permite meditar y reflexionar en tu propia familia. En la manera de crecer, en la manera de tener amor, de tener ternura, de tener perdón, de decir un gracias, de pedir el favor. Creo yo que Dios quiso tener una familia y por eso la consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad. Hoy nos encontramos frente a este evangelio, pues, que toda la vida del Señor transcurría en Nazaret. El niño Jesús honró a la Virgen María y honró a José. Y vivía en obediencia, respetaba la autoridad. ¿Y de qué manera puso en primer lugar el valor primario de la familia en la educación de la persona? María y José introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa. Frecuentaban la sinagoga de Nazaret. Y con ellos aprendió a hacer la peregrinación a Jerusalén, como lo narra el evangelio. Y cuando tenía 12 años, nos cuenta el evangelio que los padres emplearon tres días para encontrarlo. Y con ese gesto, les hizo comprender que debía ocuparse de las cosas de su padre. De la misión que Dios le había encomendado. Por tanto, este evangelio, pues, nos revela la vocación más auténtica y profunda de lo que es una familia. Acompañar a cada uno de sus integrantes en el camino de la fe. En el camino de descubrir a Dios. En el plan que Dios ha preparado para cada uno de ellos. María y José educaron a Jesús ante todo en su ejemplo. Por eso miramos en estos papás. Donde Dios conoció toda la belleza de la fe, del amor a Dios. A su ley, a sus exigencias. Al amor, al perdón. A vivir y a cumplir la voluntad de Dios. Y ese vínculo espiritual vale más que el de la sangre. Hoy es un día para pensar en tu familia. Cuánto tenemos que pedir y cuánto tenemos que rogar por nuestra propia familia, ¿verdad? Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por revestirme de amor, de paz, de paciencia. Frente a mis padres, frente a mis hijos, frente a mi esposa, frente a mi esposo. Gracias, Señor, por bendecirme de amor. Gracias, Señor, por bendecirme de la familia, Señor. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, José y María, haced mi corazón semejante al vuestro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti y te acompaña siempre Feliz domingo